Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Hoy vamos a presentar un tema muy interesante de Japón Es una cultura muy única de Japón Sí, es un video un poco distinto que estamos haciendo dentro de casa, de hecho Pero que queremos compartir con ustedes porque es como un fenómeno súper emergente Que es el fenómeno de los youtubers ¿Qué es un youtuber, Mina? El youtuber se inscribe con virtual youtuber, o sea, youtuber virtual Literalmente se inscribe que es un youtuber que no parece una persona de verdad Sino es un personaje de no sé cómo decirlo, de anime No, no es anime, pero de dibujo, que mueve Tiene esas características Pero para entender un poco esto, hay que también entender que Youtube Ha sido una plataforma que creció exponencialmente durante el último tiempo Y como que se ha vuelto un poco recurrente ver a personas haciendo videos Como nosotros Pero ver a un carácter que es parecido a anime O sea, que tiene el estilo anime, pero que no es de esa escuela, digamos Parece ser bastante más interesante Y ahí parece estar el potencial, ¿no? Sí Así que vamos a ver más detalles ahora mismo La característica de VTuber es Tiene más de 5.000 canales En Youtube De VTuber Y pueden hacer como un ser humano de verdad O sea, hay canales que hacen videojuegos Como unas personas de verdad O y hacen como... No sé cómo decirlo No pueden viajar, pero experimentan cosas, prueban cosas De hecho, la mayoría de estos virtual youtubers lo que ocupan es un software Que básicamente emula el movimiento y la voz que hace la persona Y la convierte, digamos, en este personaje, en este carácter de anime Que ya les aún hemos hablado Entonces, básicamente, estás viendo los mismos movimientos y las mismas expresiones de la persona Pero en ese personaje Y ha sido tan exponencial que, claro, esto comenzó a fines del año 2008 Pero en tan solo dos meses y medio O sea, ha crecido una cantidad impresionante Tú decías 5.000 Eh... Alrededor de 5.000 canales ya existen O 5.000 personajes ya existen Entonces, es un... Es prácticamente un nicho que está creciendo de manera exponencial Al menos aquí en Japón Porque actualmente Aunque la mayoría de estos canales O los principales Están traducidos en otros idiomas No es algo que haya llegado Al extranjero directamente O todavía no Pero así parece que va a ser Generalmente la mayoría de los VTubers son mujeres O sea, las VTubers Porque hay más seguidores O sea, suscriptores De hombres Que mujeres En general Eh... Porque... No sé Pero... Bueno, a los hombres No le interesa mucho ver VTubers de hombres Pero... En cuanto a las mujeres A ellas también le gustan ver Como... VTubers... Eh... VTubers de mujeres Así que... Yo creo que tiene... Ahí tiene más demanda ¿Cierto? Parece haber más demanda en ese sentido E incluso Muchos VTubers Los más populares Han salido En shows de televisión Eh... Hacen shows en vivo O sea, como stream... Live streaming Que son como streaming en vivo Eh... Estando dentro como de la computadora O dentro del... 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 Pero al mismo tiempo... Eh... Su público Está en el... En un espacio En un espacio físico Sí En un lugar No sé si se entiende O sea, tú tienes la pantalla grande Pero el público está ahí Entonces... Es como un meetup Como un encuentro Entre los fanáticos y el VTuber Pero... El VTuber siempre va a estar detrás de una pantalla Sí Entonces... A ese nivel ha llegado Eh... Incluso... Eh... Hay una compañía que se llama Green Incorporation Que... Ya confirmó que desde abril de este año Va a invertir alrededor de 10 billones de yenes En el mercado de los VTuber Eso quiere decir Que va a invertir para mercancía Para... Para vender este producto No solamente aquí en Japón Sino en el extranjero Entonces... Tan grande que... Eh... Conciertos... Como Hatsune Miku Eh... También hacían... Conciertos... Antes... Así que... Ahora está... Tiene el mismo modelo, digamos... Y... Y... No sé... Jeje... No podría imaginarme Más allá de... De... De que están haciendo ahora Que ya... Es... O sea... Súper sorprendente para mí Cierto... Hay algunos expertos en temas de marketing Y temas de la... Del impacto de las redes sociales Que dicen que... Estos... Virtual... Youtubers... No son algo pasajero Sino que por el contrario Es un mercado que va a crecer muchísimo más en el tiempo Van a ser capaces de ir a show televisivo Van a ser capaces de hacer conciertos Como lo hace Hatsune Miku Que es una imagen... Muy antigua también Podríamos decir que es incluso la primera Eh... Van a ser capaces de interactuar con personas Con humanos reales Eh... Y van a ser capaces de ver muchas otras cosas más Que... De momento... Vemos solamente un inicio Pero que no hemos logrado dimensionar Hasta donde... Pueden llegar Si... Y ahora mismo... No es tan difícil hacer... Crear un... Voytuber... Voytuber... Eh... O sea... Y... Como fue... Que puede crear... Voytuber... Incluso... Hasta el celular Aquí muestro uno No... 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 Reality... La aplicación y este es... Como voytuber que yo hice Ja 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 O sea... No es voytuber... Pero... Es como voy... Virtual... Personaje... Ah, como personaje virtual O sea... Como un alter ego Si... Mira... Es como un personaje que tu creas Por si acaso esto no es esponja Si... Eh... Ahora mismo estoy mirando hacia la cámara Así que no puedo ver, o sea, como reflejar esta cara Pero generalmente cuando mueves tu cara también mueve este personaje Este personaje De hecho si uno le pone el dedo aquí pareciera que empezamos a moverse Bueno, está parado Está parado al momento Es así, puedes como Cambiar cara Puedo cambiar peinado, color Puedo hacer cartón ¿Y qué se cansa? ¿Con un teléfono? No, suficiente Bueno, y esos son software gratuitos Que están para teléfono, también hay para computadora En que tú te creas un personaje Y parece que listo, o sea, te creas un personaje Y depende de ti Qué es lo que vas a hacer De hecho la mayoría de los youtubers Son personas que en realidad tienen la personalidad Para poder mostrarse a las demás personas Que son divertidos, pero que son demasiado tímidos en su vida real Como para poder mostrar su cara Entonces crean estos personajes para, digamos, este alter ego Para mostrarse, pero de manera escondida, por así decirlo Yo creo que también los japoneses se enamoran O sea, hay gente que se puede enamorar con los personajes virtuales Así que yo creo que, o sea, como en Japón no se enamoran tan fácilmente como otros países O sea, hay gente que se enamora más con los personajes que no existen realmente Así que por ahí va esa popularidad Y ese es un punto súper importante que da para hablarlo incluso en otro video distinto Pero es como una reflexión en torno a cómo se dan las relaciones sociales dentro de la sociedad japonesa Valga la redundancia Porque muchas personas se ven imposibilitadas de relacionarse con otras personas en la vida real Y por eso eligen relacionarse o seguir algún estereotipo de persona dentro de la red Esto ya sea caracteres como los virtual youtubers O como caracteres de anime O otro tipo de alter egos que sirvan un poco a aquello que ellos quieren seguir Esa facilidad con que tienen de relacionarse con personajes de la red Es lo que ha implicado que estos caracteres tengan tanta popularidad aquí en Japón Y la youtuber más famosa por ahora se llama Kizunai Voy a poner carita aquí Ella tiene más de 2 millones de suscriptores Y tiene dos canales Uno es normal Que hace con experiencia No sé, como probar servicios nuevos O probar algo nuevo Y otro es hacer videojuegos Y el canal de videojuegos también tiene más de un millón Ella da un concierto Kizunai Y hay muchos fans en todo Japón Y no solamente en Japón, sino en otros países Porque tiene sus titulos en otro idioma Por ejemplo, árabe, español, portugués, ruso... Todos sus videos están circulados Y incluso esta popular youtuber Kizunai Ha logrado sobrepasar, por ejemplo, la popularidad que tienen cantantes de agrupaciones de pop aquí en Japón Que por años han sido muy famosos Y mucha gente va a sus conciertos Pero que han logrado sobrepasar, al menos en YouTube, la cantidad de seguidores que tienen Entonces, incluso otros personajes que también son muy famosos Entonces, es algo que en muy poco tiempo ha crecido tanto Que da para pensar en qué se va a convertir todo esto de los virtual youtubers ¿Te gustaría hacer? O sea, sería interesante, pero es mucho trabajo, ¿no? Hay que preparar un actor de voz Si, la persona que maneja... Ah, y el movimiento ese... Tiene el sistema de como poner... No sé cómo se dice... Es como botones Para que puedan reaccionar... Son como unos nodos Son como unos nodos que les ponen Para que simulen los mismos movimientos más perfectamente O sea, porque claro, estos softwares pueden tener ciertos márgenes de errores Y para que sea más perfecto, entonces, claro, le ponen estos nodos Que siguen los movimientos sociales, seguramente Generalmente los actores de voz no aparecen... O sea, no... No dicen de su nombre O sea, para no romper el sueño de los fans O sea, no muestran su... Realidad, digamos, de quién está haciendo este trabajo Generalmente Los fans tampoco buscan entender O buscan descubrir quién es la persona detrás de este personaje Porque los fans también... Eh... Quieren... Quieren conocer a este personaje por el personaje Pero yo creo que hay gente que busca, sí Pero hay gente que se imagina, pero... Eso... Pero es para la gente que... Le gusta actores de voz Y además Kizunai fue seleccionada como un embajador Una embajadora de Japón O sea, turística de Japón Eh... Si... Ves al canal de... VLITIJAPAN No... Perdón si me equivoco Eh... Hay una página web Donde Kizunai muestra de la cultura japonesa O sea... Con el trabajo del gobierno de Japón O sea... A mí personalmente me gusta Kakuya Runa Porque... No sé... Me gusta más su personaje que todo Con... Ella está segunda en el... En el ranking de los más populares Sí... Casi está llegando a... ¡Ohaya! Exactamente, ahora eso sí Hay que tener algo en claro Eh... Desde que salió Kizunai Que fue la primera virtual youtuber Eh... La mayoría de los... De los youtubers que vienen hacia atrás La gran mayoría sigue el mismo perfil Hace las mismas cosas O intenta emular... Muy... Eh... Intenta emular muy bien Lo que hace la... La más popular digamos Entonces como que le siguen los pies Entonces yo creo que el desafío de Ikea Para una industria... Eh... Futura... Es... Lograr que estos virtual youtubers Hagan algo más de lo que ya están haciendo O sea... Que logren un... Algo mucho más... Eh... Complejo de lo que ya están haciendo Y ese es como... Un poco el desafío que lo... De lo... Eh... Ese es más o menos el desafío Que siempre tienen las redes O sea... Eh... Poder complejizar... Lo... El desempeño que tienen Sí... O sea... A mí me gusta Kakuya Runa Porque... Me da como años O sea... Es muy... Como activa Un personaje... Muy activa Para no decir gritón O sea... Bueno... Compartir... Sí... Es que yo he... He escuchado cuando mi nami Me hace unos videos Y... Y grita mucho Pero debe ser divertido Me imagino... Yo no... No he visto completo los videos Pero... Hacen estas cosas muy bien Sí... Y también... O sea... También veo otros virtuales Y... Como hay virtuales De... Una abuelita Que juega como... Como se llama... P.U.B.G. O sea... Como... El video juego que mata gente Es muy chistoso Es muy... P.U.F. Que le llaman así... ¡Aaah! ¿Qué? 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 Sí... ¿No tienes tu... Procedido... YouTube? No, no tengo YouTube Porque en realidad No... No... No los veo Básicamente no los veo Eh... O sea... He visto algunos videos Y de pronto cuando me toco En algún video los veo No completo... Pero... Sí... Son cosas bien... La personalidad que tienen estos caracteres Es lo que los hace como... Eh... Querido por la gente O sea... La personalidad Cómo se... Se... Se envuelven en un entorno En una situación En lo que la gente le da risa O... Les gusta o no Básicamente Así que eso... Por el video de hoy Eh... En realidad es un tema súper interesante Para... Para analizar y comprender Si es que a ustedes les interesa Pueden ver cualquier canal Creo que la mayoría está subtitulado Al menos el de... El de Kizunai Sí... Eh... Vamos a poner algunos... Sí... 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 A lo mejor debajo de la descripción Vamos a poner algunos enlaces de sugerencia Para que vean algunos Eh... Por último si no les gusta a ustedes A lo mejor a... A los niños siempre les puede interesar De pronto, ¿no? Sí... O sea... Por favor comenten... De tu opinión abajo Y... Queremos saber... Cómo... Cómo sentiste Sí... Y queremos saber también Qué tipo de... Eh... Virtual Youtuber serías tú Por ejemplo... Si te convirtiera en un Virtual Youtuber ¿Qué tipo de personas que serías? Serías una persona... Alegre... Mañosa... Reflexiva... Llorona... Llorona... Triste... Nostálgica... Melancólica... ¿Qué tipo de... De carácter tendrías? Igual es interesante saber Oh... ¿Qué tipo de carácter sería? Yo no sé qué tipo de carácter sería... A lo mejor... A lo mejor sería un carácter con... Que hablarías sobre... Sobre bicicleta... Virtual Youtuber que anda en bicicleta Pues él... Porque... Si una persona... Una niña bonita Habrá... De cosas... A todo le interesa, ¿no? Ah... No, pero yo no sería... Niña... Bueno... Hombre... Claro... Ah, sería fom entonces... Si... ¿Quién quiere ver... Un canal de... Hombre... ¿Quién quiere ver un huevo? Bueno... Si... Así que eso... Digan qué tipo de carácter les gustaría hacer... Y si les gustó el vídeo... Pueden darle su me gusta... Si les gustó el canal... ¿Qué pueden hacer? Sub... Sub... Suscribirse... Y nos vemos... En el video... Bon dia me vino. Chau... Chau...